Entonces, tengo entendido que usted es justamente la persona responsable de haber restaurado todo este lugar. ¿Cómo fue ese proceso? El 7 de noviembre del 2014 hicimos un pedido con el sargento primero de policía Olmedo y Nocosa Garófalo. Trabajaba aquí en el subcircuito 1, como policía nacional, ¿no? Lógicamente, como seguridad, necesitamos un día, porque yo recién comenzaba a hacer trabajo barrial, porque yo era servidora pública, ¿no? Venimos acá y me causó mucho dolor, mucha pena de ver que los adultos mayores no estaban trabajando en condiciones humanas. Entonces, ese día hicimos nosotros el oficio, debe haber sido un 6 de noviembre, un 2, un 3, no sé, no estoy bien. Pero el día 7, signos el oficio, a patrimonio. ¿Al instituto metropolitano? Al IMP, al Instituto Metropolitano de Patrimonio. Entonces, desde ahí comenzó ya con un número de trámite, un número de GEDOC, que llaman ellos, ¿no? Comenzó el trámite. Lógicamente, demoró tiempitos, estudios, mediciones. Semana a semana, viene un técnico, viene otro, viene otro, viene otro. Que un administrador de la zonal quería, otro no quería, otro le ponía el expediente abajo. Pero yo, gracias, doy gracias, gracias y de todo corazón que el concejal Mario Granda, gracias a él, tenemos esto. Porque él, como concejal y presidente de patrimonio, nos ayudó mucho. Desgraciadamente falleció. Desgraciadamente falleció porque una pieza muy importante, un hombre de mucho trabajo, muy humilde. Para él no había cita. Uno entraba a la oficina de él y le atendía. Entonces, gracias a él, empujamos mucho. Igual, al ingeniero Voz Mediano, él hizo el informe a favor que se reconstruya este bien patrimonial. Entonces, desde ahí comenzamos a trabajar, a caminar, a peregrinar. Pero no me importa haber pasado mucho tiempo en las oficinas municipales. Pero al fin, tenemos el fruto y el resultado de que restauraron esta pieza patrimonial muy importante, esta casa. Porque la gente, al no entender que es un bien patrimonial, querían que esto sea casa barriera y no sea la lavandería. Entonces, no. Sabiendo que aquí hay personas que han vivido y viven de esto, han educado a sus familias, han prosperado como seres humanos. Entonces, ¿qué mejor mantener este tema de lavado a ropa? A mano. De la ropa a mano. Ropa a gina, en definitiva. Claro.